De pronto apareciste, me sonreíste y sin piedad me atacaste con tus ojos negros, apenas pude pensarme... Israel Brito nos presenta en exclusiva y como primicia un adelanto de lo que será el primer sencillo de su segundo disco. Mira, yo te quiero conocer, salí... No lo niego, caí en el juego y eso te lo acerto, mucho tiempo me he tragado el cuento de lo que hemos vivido siempre en libertad. Hoy sé que voy a ser envidia de muchos fanáticos de la música porque estoy en el estudio de Israel Brito. Ya se anda cocinando algo muy bueno como todos los temas que son exitazos siempre. Son unas carnes apanadas que las estamos... no, encantado de poder sacar un material después de algún tiempo en el que estaba un poco callado en la parte de composición. Y se viene un nuevo disco, se viene una nueva canción que está a las puertas, estamos solo corrigiendo ya la mezcla, el máster que es como la parte final de una canción. Y esto se viene ya, es cuestión de días. Despierta es una canción que nace... Digo, todos llegamos a un punto en el que cuestionamos las estructuras, las instituciones, los sistemas. Y creo que es una canción que a mí personalmente me desahoga un montón por mis propios cuestionamientos al sistema. Los fanáticos de Israel Brito van a estar más atentos al lanzamiento del tema, al disco, a cada una de las canciones, entonces vas a estar ocupadísimo. Creo que sí, y esta es la parte que extrañaba, te digo. El trabajo dentro de estudio es maravilloso, pero es lindo volver a hervir con una nueva canción que vas a sacar. Todas las canciones anteriores salieron del primer disco, y eso es maravilloso. Es lindo haber podido sacar varias canciones que la gente las recibió bien, de la primera producción. Entonces estoy viviendo otra vez este reencuentro, este primer amor con la parte artística de lanzar canciones, que siempre te emociona, te pone a hervir. Y nada, pues con una canción que como te digo, me siento súper contento de poder defenderla en un escenario. Pero mañaneros queremos darle toda la suerte en este proyecto, y por eso había que aprovechar y darle una patadita de buena suerte. Deja a ver zapatos. Poquita con chiquitos. Ah, puede ser, puede ser. Ah, pesado. No hay riesgos inminentes, encantada la vida. Entonces que tenga buena suerte, Isra, con confianza y que despierta sea todo un éxito como muchos temas. Un, dos, tres. Buena suerte. De seguro este tema logrará convertirse en uno de los favoritos en las radios nacionales y hasta internacionales. Y con su segundo álbum se vendrán grandes sorpresas. ¿Qué tal mañaneros? Soy Israel Brito, paso por aquí para dejarles un abrazo grande. Y pronto mi canción despierta para que despierten los mañaneros como es de vida. Informó Carolina Galvez. Que duela.